Y aparte el galgo terrible a matar niños morenos Y aparte la cabalgata la jauría se desata Exterminando chilenos, ay que haremos, ay que haremos Y aparte la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos Y con el rifle en la mano disparan al mexicano Y matan al panameño en la mitad de su sueño Ya matan a los chilenos, ay que haremos, ay que haremos En la mitad de su sueño, ay que haremos, ay que haremos Buscan la sangre y el oro, los lobos de San Francisco Golpean a las mujeres y queman los cobertizos Y aparte la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos Exterminando chilenos, ay que haremos, ay que haremos Maldita sea la hora y el oro que se deshizo Y para que la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos Y para que nos vinimos de nuestro Valparaíso Quema los cobertizos, ay que haremos, ay que haremos Ya matan a la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos Exterminando chilenos, ay que haremos, ay que haremos Y para que la cabalgata, ay que haremos, ay que haremos Y para que la cabalgata, ay que haremos Gracias por ver el video.